Se cuenta que es micro. Hola, hola. Es un micro de directo y demás. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí en la Feria de Artesanía, la primera Feria de Artesanía en honor a San Juan Bautista. Tengo aquí a mi lado al alcalde Víctor Guerra, alcalde de Punta Llana. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya tenemos un ambientazo espectacular. Tenemos aquí todas las carpas de la Feria de Artesanía. ¿Y por qué habéis decidido organizar la Feria de Artesanía conjuntamente con el Cabildo? Bueno, sabemos que no se puede hacer actos multitudinarios, entonces hemos, junto con el Cabildo, hay una idea de hacer pequeñas ferias a lo largo de todos los 14 municipios. Y nosotros le hemos hecho coincidir con San Juan, ¿no? Creo que es una idea hacerlo coincidir con las fiestas. Ya vamos volviendo poco a poco a la normalidad. Entonces, queremos tener un foco de también tener un detalle con los artesanos. Entonces, esperemos que se dé un buen fin de semana y que la gente, pues, le saque bastante rendimiento. Bastante rendimiento que va a sacar esta Feria de Artesanía, que ya no solamente son artesanos de Punta Llana, sino que también hay artesanos repartidos por todas las ferias de artesanía que tú me decías, pero son artesanos de toda la isla. Sí, sí, exacto. Es una feria insular, vienen artesanos, hay artesanos de prácticamente de toda la isla, entonces es bueno que la gente también sepan, conozcan lo que se produce en otro lado, al otro lado de la isla en este caso, entonces es buena idea. Es un nuevo producto, hace que el mercadillo también sea más atractivo, entonces creo que es una muy buena idea. Una muy buena idea que va a traspasar fronteras también incluso en toda la isla de La Palma, ¿verdad que sí? Porque en cualquier caso tenemos también, bueno, he visto que hay gente de otros municipios visitando aquí el mercadillo y bastante bombo que se le está dando en las redes sociales para que la gente lo visite. Ya sabemos, recordemos, todos los sábados y domingos de 9 a 2 y de la huerta a la mesa. Exacto, creo que el mercadillo está bastante consolidado, creo que cada vez tenemos más puestos, ya tenemos puestos que necesitamos ubicarle, tener más espacio, pero bueno, eso quiere decir que va funcionando, que la gente está contenta en el mercadillo, que cada vez tenemos más influencia de público y ahora ya se empieza a notar también gente que nos visita desde fuera, entonces creo que para Punta Llana es un foco de atracción importante, entonces tenemos que aprovecharlo y seguir atendiendo a la gente que se sienta muy a gusto aquí en el municipio y nada más, esperemos que, como te decía antes, que se dé un buen fin de semana. Claro, no solo desearles buen fin de semana, pero como segundo punto también tenemos que hablar de todos los actos culturales que se han desarrollado con motivo de las fiestas patronales de San Juan Bautista del año 2021 que han sido desarrollados con absoluta normalidad pese a las circunstancias, porque la gente que ha venido hasta aquí, hasta Punta Llana y a disfrutar de todos los actos en el recinto, por lo que hemos podido ver, se ha comportado estupendísimamente bien y respetando las medidas de seguridad. Sí, pues claro, hemos tenido unas fiestas adaptadas a las circunstancias, pero por lo menos hemos tenido fiestas, hemos tenido muchísimos actos de calidad y no esperaba menos de la gente, se ha comportado como debe ser, hemos cumplido las medidas sanitarias que nos exigen, entonces eso es de agradecer, agradezco a la gente ese comportamiento y agradezco que hayan asistido a los actos porque prácticamente todos se han llenado, entonces la gente tiene ganas de salir y también tiene ganas de olvidarse un poco de la pandemia y creo que esto es la forma de empezar, creo que tampoco es bueno empezar de golpe y cambiando todo, cambiar todo otra vez a como estábamos antes, pero sí es el paso e ir continuamente volviendo a esa nueva normalidad que todos queremos. Una normalidad que todos queremos y con paso firme, hemos pisado fuerte y apenas aquí ha habido casos de COVID, pero sí que es verdad que estamos deseosos de que el año que viene con más espíritu si cabe recuperar las fiestas en 2022 tal y como las conocemos. Exacto, sí, hemos tenido casos de COVID y yo creo que también porque la gente también se ha preocupado de no tenerlos, entonces han cumplido con las medidas, han cumplido con las normas sanitarias que nos exigen cada momento, entonces creo que el comportamiento ha sido ejemplar y por eso yo creo que la incidencia a nivel insular también ha sido buena, creo que también las autoridades sanitarias han funcionado, han sido muy rápidos en los focos que se han encontrado, en los focos puntuales que han habido en su momento, entonces se ha actuado con celeridad y creo que ha sido un trabajo de todos y nada, esperemos que ya el próximo año podamos disfrutar las fiestas en Punta Llana y en todos los rincones de la isla como estábamos acostumbrados. Con su esplendor total, absolutamente. O sea que Víctor Guerra, muchísimas gracias por estar aquí en DPS Televisión y seguimos con más protagonistas aquí en esta Feria de Artesanía de Punta Llana.